Esta semana el portal web del lector acerca a propuestas de ficción dirigidas al público adulto. Caterina narra mediante su protagonista, una campesina ucraniana, la génesis del odio antisemita durante el periodo de entreguerras. Por su parte, todo lo que pudimos un recuerdo ilustrado de Taibui acerca el viaje de una familia desde su hogar en Vietnam devastado por la guerra hasta su nueva vida en Estados Unidos. En Pachinko la joven coreana Sunya queda embarazada de un hombre casado con quien no puede estar. Desde Italia llega la aclamada novela de Rosel Apostolino, la catadora, ganadora del premio Pozzale Luigi Russo y ambientada en el cuartel general de Hitler en 1943. Por último, de vez en cuando, como todo el mundo, trae consigo las pequeñas historias cotidianas escritas por Marcelo Lillo.